Vamos a abrir un poquito Remueve porque si no ¿Vale? Solo uno ¿Vale? Venga, puedes meter la mano por dentro y si quieres, ¿por qué te la mano? Por donde tú quieras, que tú quieras, donde tú quieras, este mismo, pues les diga, muy bien, esta va a ser la Vega Milker que sorteamos, vamos a ver, aquí le ha tocado, mira, Francisco León Monserrat Tápalo, tápalo, tápalo ¿Perdón? Vale, tapamos el teléfono Venga, aquí hacemos la fotografía ¿De acuerdo? Sí, hay que llamarle Vale, le vamos a llamar Un teléfono, por favor Toma marca ahí Estamos todos igual A ver, si contesta Ponlo en altavoz, ¿no? Hola, buenas tardes Hola, hablo con Francisco León Mire, soy María Teresa de Conasi Le llamo porque acabamos de sortear la Vega Milker Y ha sido usted agraciado con el pack de Vega Milker Premium Si quiere pasar por el stand El pack de la Vega Milker Es una Vega Milker para hacer leches vegetales Si quiere pasar por el stand de Conasi No, no, es para hacer leches vegetales Es un filtro para hacer leches vegetales Mi compañera me parece que ha estado enseñándole cómo se hacía ¿De acuerdo? Es un valorado en 63,35 euros Gracias Pues aquí le esperamos Un saludo Un saludo Y ahora vamos a hacer el sorteo de Vitamix Me remueve ahí ¿Perdón? Removemos de nuevo Sí, me remueve bien el aceite Una mejorada enaker No te puedes decir de un niño No te isas un niño Ese es el güey Eee… Oye, esta cámara ¡Wow! Mar Vamos a ponerlo así para que lleguen a todos ¿Tú lo dices o? Pues… ¿Tú lo dices o? Costa Venga Así sigue ¡Todo complicado para mover! Venga, tú mismo ayudas Espérate, quiero que metas la mano Por donde tú quieras Y saques solo una papeleta Por aquí, venga Espérate Donde quieras, mete la mano Donde quieras, una sola papeleta Venga, bájate Lee el nombre Ana Gendive Barbie ¿Vale? Vamos a llamarla Muchas gracias, vamos Vamos a llamarla Para darle la noticia De una Vitamix No A ver Yo no estoy ni apuntada No tengo papá, así que vas a ver ¿Quieres hacer la fotografía, eh? Sí, vamos a enfocar ¿De acuerdo? Vamos a llamarla Hasta aquí hay un oxidable, si queda un mal ¿Has puesto el altavoz? Hola, buenas tardes Hablo con Ana Mira, soy María Teresa De Conasi Te llamo porque acabamos de hacer el sorteo A ver si adivinas Qué suerte Te ha tocado una Vitamix Si pasas por Conasi Sí, en serio Te ha tocado la Vitamix La Vitamix 2300i Para hacer tus maravillosos zumos Batidos vegetales, helados Lo que tú quieras Ponemos en contacto contigo Para enviarte a tu casa De acuerdo ¿Contenta? Perfecto Pues me alegro Felicidades Que la disfrutes Hasta luego, Ana Qué noticia más maravillosa Pues ya está Hemos hecho el sorteo Y ya tenemos ganadores Gracias